Una leyenda de duendes, hadas, gnomos y elfos, son los que envuelven la magia que rodea la impresionante Casona San José. Una majestuosa finca en el abandono de los años 1800, en la cual agradezco al profesor Ubirazi Torres Vargas por haberme acompañado en este recorrido nocturno. Las misiones, representaciones de rostros de época, caras misteriosas, figuras, así como ruidos extraños, son los que se hicieron presentes en esta investigación del fenómeno paranormal, llamada Fantasmas del más allá, Casona San José. ¿Se ve bien, puto cabrón? ¿Se escucharon el lamento? Se escuchó bien, cabrón. ¿Se ve bien, cabrón? Amigos, buenas noches. Soy Paco Santín del canal de Escalofríos PS. Hoy nos encontramos haciendo una investigación del fenómeno paranormal. Si ustedes alcanzan a distinguir, estamos a un costado de lo que es el castillo del foco tonal. Hoy me acompañan el maestro Ubirazi Vargas y Braulio Alejandro. Aquí estamos los tres. Hola. Hola. Estamos intentando introducirnos a una casa bastante, bastante tétrica. Voy a tratar de sacar la lámpara. La lámpara la dejé en la otra mochila. Pero con esta poca luz del celular. ¿Tú traes tu celular? A ver, prende la lámpara. Mira, hace ratito en cuanto nos bajamos del carro, escuchamos dos lamentos muy, muy fuertes. A ver. Vamos a... No es que sean mis nervios o mi imaginación. Mira, ven. No se ve como una cara aquí. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Ah, sí. Mira. Sí. Esto no mames. ¿Pero por qué ahí no se ve? ¿Qué cabrón? Mira. A ver. Mira. Sí, ahí está la cara. ¿Aquí está? Ahí está la cara. Como de un alienígena. ¿Ya checaste? Sí, la cara de... Como de un alienígena. Y acá, a simple vista, pues no se ve ni madre. Sí, a simple vista no se observa. No se ve. No se observa. Vean el aire ahí. Escuchen el aire. Está muy, muy tétrico aquí. Ven. Acá para este lado. Está el castillo. Ven, ven, ven. Sin miedo, sin miedo. Cabrón. Ahí. ¿Vente? Está muy tétrico aquí. La puerta. Esta es una hacienda ya muy... en abandono. Totalmente en abandono. Vean. El techo ya... Pues ya no existe. Ya no nos quedó lo que son las estructuras de madera. El aire está muy fuerte. Esta puerta se ve muy tenebrosa. Y se ve más tenebrosa porque allá a lo lejos tenemos como fondo lo que es el castillo de los duendes del foco tonal. No sé si alcanzan a percibir o alcanzan a escuchar las campanitas que suenan con el mismo sonido del aire. Se ve muy oscuro, muy, muy, muy oscuro. Ahí fue por donde entramos. No. No, ¿verdad? Por el lado. Caminemos. Vamos caminando para este lado. Se escucharon dos gemidos muy... Pues muy, muy palpables de recién que entramos. No estaba grabando todavía. Pero sí se escuchó. Se escucharon dos gemidos muy... Muy fuerte, ¿no? Así es. Vean el aire. Siempre que hay aire, todos sabemos que son cuando las energías, pues, se... Se quieren hacer presentes en este tipo de lugares. Nos encontramos a un lado, a un costado, pues, de un lugar enigmático, bastante conocido a nivel mundial, lo que es el foco tonal. Pero esta parte es nueva. Se dice que por acá hay nahuales. Hay presencias extrañas, sonidos extraños. Los perros ya es, pues, como quien dice ya, parte de las investigaciones de escalofríos PS, si los alcanzan a escuchar. Árboles muy, muy tétricos, bastante tétricos. ¿Cómo ves, maestro? No, pues, mi opinión que es, es algo como muy sorprendente. Simplemente los gemidos que escuchamos, recién que llegamos, seguían muy palpables. Sí, ¿verdad? Muy palpables. Y, este... Y también, este, me llamó la atención aquel rostro que vimos en las piedras, que definitivamente, viéndolo, viéndolo a través de la cámara, se captaba. Se captaba muy... Y fuera de ella, no se captaba. No se captaba. Exactamente. Desde ahí vimos eso. Ajá. Fue muy palpable, Paco. Sí, sí, sí. Es lo chistoso, es lo raro, que a veces por medio de la pantalla del celular, pues, se logran ver muchas plasmaciones, y a simple vista, no se ve nada. Nada. Si escuchaste ahorita en lo que se... El... 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 El aire. El aire es el cabrón. No más que no, traemos la lámpara para que ustedes puedan ver bien cómo se mueven los árboles. Bastante cabrón. Vean allá. Y es, pues, muy... Pues, muy perceptible las energías aquí, ya que, pues, a un costado está el castillo del foco tonal, donde se generan bastantes energías. Vean eso. Escuchen. Escuchen. Escuchen el aire. Y ya son altas horas de la noche. ¿Se escuchaste? Ese perro ya me tiene bien nervioso. Vamos a introducirnos de nuevo para esta parte. Son ya, pues, casas viejas al estilo haciendas que quedaron ya hechas de adobe. Todos sabemos que el adobe, pues, es este... Transmisor y generador de energías fantasmales. Ya que los... Las nahuales, las plasmaciones... Ustedes pueden ver plasmaciones. Vean, voy a hacer, este, varias tomas en lo que son las paredes. Y ustedes, vean, mira. Ustedes pueden ver, ahí se ve una cara de como de un nahual, ¿ya viste? Esta cara es como de un nahual. Mira, con los ojos, la nariz, la boca. Mira, Paco. Dime. También voltea un poco la cámara para allá. De ahí hay un rostro. Si observas tú. Ah, sí, 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 sí. Ahí está el ojo. Ahí está el ojo. Exacto. La boca y es la mitad de la cara. Ajá. No, y se ven bastantes. Ahí se ven muchísimos, muchísimos. Y por la pantalla del celular se ven más claritos, mira. Adiós. No, no. No, no, no... Yo escucho. Y escuchaste. ¿Qué escuchaste? Dime. Ahí voy. Estoy viendo que arañas, las arañas pues son los insectos donde se generan las energías de bajo astral. Bastantes plasmaciones en la pared. A ver, dime, profesor. Más que nada, observé algo, pero no. Sí, dime. ¿Observe algo? No, no, padre. ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Todo lo que observes, todo lo que veas, todo lo que distingas. Hazme lo mencionar. Vamos allá. Vamos, claro. Pásate. Son árboles bastante, bastante tétricos. Les juro que andamos ya a altas horas de la noche. Voy a, miren, ven. Ya pasan a las 10 de la noche, casi 10 y media. Y son lugares, pues, que ya están muy desolados. Ay, güey. No mames. ¿Ya observaste eso ahorita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita, dime. Aquí, este, se veía, se veía, y estaban cayendo hojas. Ah, sí. Estaba solo. Exactamente. Pero aquí no estaba entiando. Exactamente, no. Aquí no estaba entiando, de aquella parte estaba entiando. Mira. Traigo la piel chinita, eh. Les juro que traigo la piel de gallina. Ahora sí que se siente esto bien, pinche caso. Acabamos, puto árboleta. Cabrón. Fíjense que hace muchos años se decía que para estos rumbos se observaban ovnis. Entonces, se veían, pues, muchas luces que salían por este lado de la laguna. Aquí, vamos aquí. Y mucha gente venía con sus cámaras, con sus celulares. En aquel entonces, pues, todavía... Ay, güey. Apenas, este, empezaban a salir los primeros celulares. Se grababan con las cámaras VHS. Y, pues, se veían bastantes luces que salían por esta parte de la laguna. Todos sabemos que el agua es generadora de energía. Es transmisor de energía. Y, pues, los ovnis, los ovnis, o los extraterrestres, se dice que se alimentan del agua. Ay, cabrón. Ay. Sí. Bien clarito. Se escuchó. Y, pues, ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vean, había música. Sí, claro. Oye, a lo lejos. Música palpable. Música. Música. Se escuchó como si alguien trajera una grabadora. Se escuchó perfectamente como si alguien trajera una grabadora. Ay, cabrón. Es aquello que brilla ya. ¿Ya viste? ¿Cuál? Aquello que brilla. Eso como ojos. Sí. ¿Ya lo viste? Ay, cabrón. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya para acá es otra propiedad donde no, pues, no nos podemos meter. Ya que no sabemos que, pues, ver tipo de personas nos podamos encontrar. Pero ahorita se escuchó muy clarito, ¿eh? Sí. Música. Y, pues, sí, amigos, para este lado son lugares muy enigmáticos, son lugares de magia, son lugares donde se aparecen duendes, hadas, gnomos, elfos, pues, fenómenos elementales. Así se les dice a los, a los duendecitos, a los gnomos, elfos, fenómenos elementales. Ya los perros ya, ya son parte de escalofríos PS. ¿Ande? Dime, dime. Dime. Yo desde hace rato, este, siento como si alguien nos observara, como si alguien estuviera observándonos. No sé de qué punto, pero, como si alguien estuviera nomás, este, observándonos. Pero algo aparte de la observación, aparte, Paco, este, los gemidos fueron bien claros, cabrón. Sí, los gemidos. Los gemidos fueron bien claros cuando nosotros llegamos al lugar. Sí. Hacer la grabación, se escuchaba, se escuchó claro. Sí, sí. Lo que no tuvimos la fortuna de captarlos. Sí, cuando estaba apenas preparando el celular. Nuestros amigos, los televidentes, escuchen. Escuchen, ¿cómo se escucha? Sí. Oye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 se escuchó, este, bastante, bastante claro, sí. Dos gemidos, dos lamentos. Y el aire, pues, empezó a hacerse muy, muy fuerte. Empezó a hundear muy fuerte el aire. Ahorita ya calmó un poquito. Pero aún así, se siente, pues, estas partes muy tétricas, muy solas. Y, pues, estar aquí, amigos, grabando, es otra experiencia totalmente diferente. Por eso que hoy, invité... ¡Ay, cabrón! Te lo juro que sentí que alguien venía caminando al lado de mí aquí, de esta parte. Pensé que eras tú. Pensé que eras tú. Por eso... ¿Mande? Vengo más atrás. Sí, 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 por eso yo, te lo juro que yo pensé que venías a un ladito de mí. Por eso venía platicando contigo. Por eso, en esta ocasión, invitamos al maestro Virazzi Vargas, maestro de primaria, para que él, pues, constatara y viviera la experiencia de venir a grabar una investigación del fenómeno paranormal. Bueno, pues, amigos, esta investigación, espero les guste. Les recuerdo suscribirse al canal Escalofríos PS. Es muy fácil. ¡Ay, cabrón! Es muy fácil. Métanse en YouTube. Escalofríos PS. Y denle like a las investigaciones que más les guste. Somos... Rolio Alexis. Paco Santín. Profesor Virazzi. A sus órdenes en Escalofríos PS. Espero les guste. Denle like. Y los espero en la próxima investigación del fenómeno paranormal. Hasta la próxima, amigos. Bye. Bye. No, 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 no. No, 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 no.